¿Qué tal? Bienvenidos a la cápsula número 19. La actual sociedad del conocimiento cuenta con una gran cantidad de datos e información en múltiples formatos o estilos, como Big Data, que fácilmente sobrepasan la capacidad de procesamiento humana. Su producción es exponencial y continua, lo que nos ha llevado a desarrollar nuevos recursos y tecnologías para almacenar, procesar, recuperar y sacar provecho de toda esta información. Business Intelligence. En el sector empresarial se ha venido desarrollando un campo conocido como Business Intelligence o Inteligencia de Negocios con el objetivo de recopilar, analizar y diseminar la información para el beneficio de los negocios y la toma de decisiones, lo cual ha permitido a muchas industrias generar inteligencia o mejor, derivar información y conocimiento como un instrumento para mejorar la ventaja competitiva. Las instituciones educativas también cuentan con gran cantidad y variedad de datos con el potencial de generar ventaja competitiva desde las dinámicas al interior de las aulas hasta las políticas generales de educación. Learning Analytics o analítica de aprendizaje en el campo educativo, puesto que trata también con la medición, recopilación, análisis e informes de datos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje de los estudiantes y los ambientes en que estos ocurren. Tanto en Business Intelligence como en Learning Analytics, los datos generan información que posteriormente deriva en conocimiento útil, para la toma de decisiones, lo que en esencia es el objetivo fundamental para la gestión institucional y la generación de ventaja competitiva. No obstante, el denominador común consiste en aprovechar los datos disponibles en las organizaciones para generar información y construir conocimiento útil en negocios, aprendizajes, sistemas organizacionales o ambientes educativos. Opera como sistema a diferentes niveles empezando por los estudiantes, quienes aprenden acerca de su propio progreso académico, siguiendo con los profesores, quienes aprenden acerca de sus estudiantes y sus decisiones pedagógicas, hasta los creadores de políticas e investigadores que llevan su aplicación a un nivel de mayor impacto.